Hola, hola amigos, hola mi gente, bueno, disfrutando del lindo sol de Paraguay, la selección argentina de físico, culturismo y fitness ya llegó a Asunción. Aquí detrás mío están los buses, los micros que nos trajeron desde Córdoba y Buenos Aires, pasando también por Santa Fe. Bueno, y ya se está terminando el proceso de registro de todos los atletas. Fue un proceso un poco largo, un poco talloso, pero es inevitable, siempre pasa esto, son muchos atletas y no es solamente Argentina. También hay otras delegaciones, he visto atletas de Colombia, algunos de Brasil, bueno, es un proceso por el cual hay que pasar, es inevitable. Les dejo un poco la vista del hotel, el hotel Splendor, es un hotel realmente muy bonito. Muchísimas gracias a FAM y a la Confederación Sudamericana de Físico, Culturismo y Fitness, que han hecho un trabajo extraordinario, hasta ahora se ve el esfuerzo que han puesto para lograr la comodidad de los atletas. Vamos a pasar un poquito al lobby para ver cómo va esto. Gracias, amigo. Eso, bien, gracias, amigo. Gracias, amigo. Este es el lobby, este es el lobby del hotel Splendor, con ya el último grupo de atletas que están finalizando su proceso de registro, pero ya podrán entrar por fin a las habitaciones. Les comenté hace un momento que toda la gente que me estaba preguntando si iba a haber transmisión en vivo, bueno, les cuento de que seguramente va a haber una transmisión oficial en vivo, de la cual se encarga la Confederación Sudamericana, y que apenas tenga el link de acceso, se los voy a pasar, para que puedan disfrutar todos del Campeonato Sudamericano. Y como todos saben, yo también hago algunas transmisiones en vivo de algunas categorías, en la medida de lo posible, porque tengo también otras tareas de registro aquí dentro del evento. También van a ser notificados los que me sigan, ¿no es cierto?, y comparten el enlace cada vez que se enteren de que estoy haciendo una transmisión en vivo. Cristian Hárter, de FAM. Acá pasa Fernando Loreira, el presidente de FAM. Este es el patio del hotel, un lugar muy lindo, realmente. Muy moderno, muy bien ambientado. Me duele a las horas de poder estar ya más relajados, para poder disfrutar de este hotel Splendor, que promete mucho confort y mucha comodidad. Bueno gente, les cuento, quiero agradecer principalmente a mi familia, la gente de mi casa, la que me hace el aguante, Sonia, Martina, Joaquín, los quiero mucho, muchísimas gracias por aguantarme, por estar, por bancarme en todos estos viajes, en la cobertura de este torneo, de aquel otro. Pero en este caso se dio una situación muy particular, que recién estaba llegando de Buenos Aires, y ahí nomás tuve que saltar de nuevo al bus, para hacer este viaje hasta Paraguay. Así que he estado muy poquito con mi familia. Bueno, a todos ellos les mando un beso enorme, los quiero mucho, muchas gracias por todo. Y bueno, después también agradecerles a la gente de la Confederación Sudamericana de Fisicoculturismo Finde, que ha trabajado desde hace mucho tiempo para poder llevar a cabo este evento, que es una tarea realmente gigante, ¿no? Coordinar la logística, de gestionar a toda la gente, a todos los atletas, a todos los directivos, a todas las delegaciones, es una tarea importante. Entonces yo, el que he podido verla, afortunadamente, bien desde, digamos, desde que se inicia la tarea, que es muchos meses antes, es un trabajo que realmente, bueno, se lleva todo el mérito. Y yo me he trabajado muchísimo para que pasemos bien y para que estemos cómodos. Así que seguramente vamos a pasar bárbaro. Muchísimas gracias a FAM, que ha hecho un esfuerzo muy grande también para proveer a los atletas la posibilidad de viajar muy cómodos en un transporte espectacular. De primer nivel, donde la verdad que a pesar de que se fueron varias horas de viaje, fueron muchas horas realmente muy disfrutadas. Porque el colectivo, el bus, era de gran calidad y aparte, porque bueno, estar ahí con amigos, la verdad que se la pasa muy bien. Es una parte del viaje muy, muy entretenida y que por ahí en avión, viste, no se nota. Son dos horas, tres horas que subís, bajás y no hablas con nadie. En el colectivo lo pasamos espectacular. Gente, dentro de poquito voy a estar comunicándome de nuevo, pasando material acá en vivo por Face. Y bueno... Hola, ¿cómo están? ¿Estás viendo la gente? Que sé con Luciano, ¿cómo estás? Bueno, voy a estar comunicándome dentro de poquito. Y Nelson, un abrazo querido, le voy a mostrar buenas novedades. Principalmente voy a empezar a hacer un recorrido bien en detalle, les voy a mostrar el dormitorio, les voy a mostrar un poco los lugares de acá, los alrededores, dónde estamos, cómo estamos. Así que todo esto previa, digamos, para lo que es el Campeonato Sudamericano. Un beso muy grande, gente. Nos vemos prontito con más novedades. Gracias.